Y la señal de Radio Rebelde continúa en el Palacio de Convenciones de La Habana, dando cobertura a todo cuanto contese en las sesiones previas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hoy continúa el trabajo en comisiones y tenemos detalles en voz de los propios diputados. Sí, desde el día 18, desde el día de ayer, estamos en la Comisión de Educación, Cultura, la Ciencia y el Medio Ambiente, donde se han debatido temas muy importantes con relación, además de los temas que se van a estar debatiendo en las plenarias, como la soberanía alimentaria, sobre los símbolos nacionales, cómo intervienen en la educación, además de la discriminación racial, el programa nacional, y actualmente estamos debatiendo el tema del tercer perfeccionamiento, la actualización de cómo ha sucedido a partir del control que han desarrollado los diputados en cada una de las provincias y ha sido un debate fructífero con la participación de las ministras, de los viceministros y con la presencia de Inés María Chávez. A ver, como delegado base, estos intercambios en la Comisión Alimentaria es fundamental, por las carencias que tiene la población en general de nuestro país, con la parte de la alimentación, que se están discutiendo temas fuertes y profundos, con varios análisis y perspectivas de trabajo que se están haciendo a nivel provincial, en toda la provincia de Ciego, en el país en general, para contrarrestar esta falta de alimentación que tiene el pueblo hoy de Cuba en general, y que esperemos que los resultados sean a corto plazo, que sabemos que las limitaciones son muchas hoy, por el tema del bloqueo y demás, y muchas cosas que no podemos importar hoy por el nivel de financiamiento que lleva este programa, pero que se están tomando alternativas en todo el país para poder llegar a un corto plazo, un mayor incremento de las producciones agrícolas a la mesa del Cuba. Bueno, para mí es fundamental, primero porque además soy la presidenta del municipio, de la Asamblea Municipal del Poder Popular del Cotorro, y llevar a cabo esta tarea es fuerte, es decir, los delegados tienen que tener mayor preparación para poder sembrar, para buscar alternativas y soluciones en los barrios, porque si nos remontamos a los periodos especiales de los años 90, cómo salimos de este periodo especial de esta crisis, pues hoy estamos buscando también las alternativas, y estoy segura que vamos a salir adelante, porque además tenemos la voluntad y el deseo de salir adelante y que nuestro pueblo tenga el beneficio y el desarrollo que necesita. Un equipo de Radio Rebelde continuará informando de todo cuanto contese acá en el Palacio de las Convenciones. Usted, síganos siempre en la antena y en la web. Somos Radio Rebelde desde La Habana, Cuba.